Mi nombre es Martín Fernández. Mi compañía se llama btstrip.com e iniciamos la compañía hace ocho meses atrás cuando Bitcoin todavía era para hackers y geeks. Hicimos un prototipo para presentarlo a la comunidad y que la comunidad pudiera usar sus Bitcoin y empezó como una idea en realidad por diversión digamos y finalmente en estos últimos meses Bitcoin se transformó en un mercado y btstrip bueno ahora recibió financiamiento y estamos haciendo un portal global y vendemos tickets aéreos, hoteles y también autos y vamos a tener un servicio especial en la cual vos cuando sacas un ticket para ir a Buenos Aires, ir a Roma, ir a Moscú, con ese ticket vas a recibir una lista de todos los servicios, restaurantes, bares que aceptan Bitcoin en esa ciudad. La idea es con BTC trip que el bitcoiner pueda gastar sus Bitcoin a la ciudad que vaya, entonces ayudar a conectar las comunidades Bitcoin alrededor digamos del mundo. Cuando empezamos con Bitcoin lo primero que pensaba era en qué se podía transformar un Bitcoin que no fuera dinero, un dinero digamos ni dólares ni euros, entonces eso nos ocurrió, mi padre había tenido agencias de viajes antes y había trabajado en líneas aéreas, nos ocurrió que una vez que uno tradeaba o que ganaba plata con los Bitcoin algo que le gustaría hacer es viajar, entonces la idea es que nosotros transformamos tus Bitcoin en experiencias ¿no? y una forma de conocer a otros Bitcoin alrededor del mundo. En esta conferencia ha venido un montón de gente que no parece hacker, parece gente normal que está interesada en Bitcoin y en tener el nuevo paradigma y bueno nada, parece súper bueno porque se ha transformado en un mercado y nuestro proyecto ahora se ha ampliado un montón digamos, está creciendo mucho. Creo que va a ser lo mismo que el mail cuando recién empezó, va a ser una revolución en el dinero y en la forma en que nos comunicamos a partir del dinero ¿no? va a ser una nueva manera de entender la economía y el dinero para cualquier cosa así que creo que es muy revolucionario.